Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy David Martín, bienvenidos una vez más a este mi canal. Y al día de hoy vamos a empezar con una nueva lista de reproducción de videos que se va a llamar Compresión Lectora de Lexani 2. Anteriormente ya cubrí todos los temas del pensamiento matemático, analítico, estructura de la lengua. Te invito a que visites mi canal, que te suscribas y que veas esos temas de interés de Lexani 2, de los que luego vayan a presentar. Ahora, antes de comenzar ya con los temas, quiero mencionarte que muchos estudiantes y sobre todo mi punto de vista de los cuatro apartados que abarca Lexani 2, pensamiento matemático, analítico, estructura de la lengua y este, compresión lectora. Compresión lectora es el más fácil, pero no por ser el más fácil no lo vamos a estudiar, al contrario, por ser fácil lo tenemos que estudiar más para no ir tan confiados a la hora del examen. Ahora bien, muchos estudiantes me dicen, ¿de qué manera puedo yo estudiar o repasar compresión lectora? Es a través de la lectura, de leer, no queda de otra. Leer tiene muchísimas ventajas. Vas a comprender de qué tanto el texto, vas a dar tu punto de vista, tu opinión, vas a poder identificar las ideas principales secundarias, si es un mensaje explícito o implícito. También puedes aprender vocabulario nuevo, sinónimos nuevos, antónimos, parónimos, etc. Entonces, la lectura ayuda bastante, sobre todo si te estás preparando para este examen. Si tú lees, tienes mucha ventaja para aquellos que no han leído. Pero si eres una persona o un estudiante que no lee, te invito a leer. De verdad, te va a ayudar bastante a la hora que tú vienes a presentar tu examen, tu examen 2. Bueno, ya dicho esto, hoy vamos a abarcar compresión lectora, pero específicamente mensajes de texto explícito y algunos temas más de interés muy importantes. Antes que nada, ¿qué es el mensaje explícito? El mensaje de un texto es explícito cuando no tiene interpretaciones ocultas o con doble sentido abstractas. Es decir, la información es clara, directa y fácil de comprender. La información es la parte más importante del mensaje, la información concreta del mensaje explícito. Pues a partir de la descripción específica de datos y acontecimientos no se deja nada a la interpretación y el mensaje se expresa de una manera clara. Es decir, que en todo texto el mensaje es explícito cuando el mensaje está en el texto. Lo podemos leer, está allí, no está oculto, la información es clara, es directa, es fácil de comprender, la información está en el texto. Ese es el mensaje explícito, se va directo al grano porque el mensaje está en dicho texto. Supongamos que hay una amiga o un amigo que te dice, vamos al cine, tengo dos boletos para la función de las 8. Y tú le vas a responder, perfecto, paso por ti en tu casa a partir de las 7 de la noche. Tu amigo o tu amiga te dijo, vamos al cine, tengo dos boletos para la función de las 8. Aquí es un mensaje directo, explícito, ahí se va directo al grano. Dice, vamos al cine, yo tengo dos boletos, nos vemos a las 8, vamos a las 8, a la función de las 8. Y tú le contestas, perfecto, nos vemos a tal hora. Ese es un mensaje explícito, va directo al grano. Obviamente existen muchos textos que tienen mensaje explícito y también mensaje implícito. Pero en este video nada más vamos a ver mensaje explícito. O sea, que mensaje que es claro, es sencillo y que está en el texto. No está oculto, está en el texto. Lo podemos ver mediante la lectura, obviamente. Bueno, luego hay un apartado de la guía Senable Exanit 2 que dice de estructura de secuencias temporales narrativas. Vamos a ver a esto, a qué es de una manera breve. Bueno, los textos están formados por unidades fácilmente reconocibles. Esas unidades están en secuencias, se me menten. Y en algunas de estas secuencias pueden ser párrafos, oraciones, ideas. Es decir, a qué se refiere con la estructura de secuencias. Cada texto está formado por párrafos, por oraciones y cada oración, párrafo o idea está en el orden en que debe ir para que nosotros, al leer el texto o cualquier tipo de texto, podamos entender de qué trata la lectura. Ahora bien, cuando nos hablan de secuencias temporales, se refiere a aquellos textos que siguen en un orden cronológico, que van ocurriendo en un determinado tiempo. Ejemplos de textos narrativos son aquellos que nos narran una historia de orden cronológico o cómo se va desarrollando poco a poco con el tiempo este texto narrativo. Si ustedes observan un cuento, cualquier tipo de cuento, a veces nos cuenta la historia de unos personajes, en qué lugar ocurre, en qué tiempo ocurre, luego si ocurre tal día, luego a tal hora o siguiente. Es una secuencia temporal porque ocurren en un orden cronológico. Y las secuencias narrativas mayormente también se encuentran en textos narrativos, son aquellos que nos van narrando una serie de sucesos que les ocurren a los personajes con el transcurso del tiempo. Cada texto narrativo tiene un inicio, un desarrollo, un conclusión mayormente, pero no en todo. Mayormente en los textos narrativos vamos a encontrar que está estructurado de una manera temporal y de una manera narrativa. Ahora bien, lo importante de esto son los tipos de texto. Existen muchos tipos de texto y aquí yo puse gran parte de ellos en los cuales aparecen en hexánidos y compresión lectora. Porque a veces te van a preguntar qué tipo de texto es la lectura que acabas de leer. Entonces te voy a presentar algunos tipos de textos, sus características y unos ejemplos también. Bueno, el primero es el texto descriptivo. Se trata de enumerar características. Utiliza lenguaje directo y sencillo. El texto descriptivo, como su nombre lo dice, es describir un animal, una cosa, un objeto, una persona. También puede describir un paisaje, un evento, un suceso. Ese es el texto descriptivo porque describe. Algunos ejemplos son diarios, reportajes, descripción de productos en tiendas, obras literarias, etc. Y aquí un ejemplo. El gato de Pedro es un gato grande, de color blanco, ojos azules. Se llama Nelly y tiene 12 años. Es cariñoso y le encanta acariciarte cuando quiere llamar tu atención. Este es un texto descriptivo porque no se está describiendo a un gato. Bueno, luego el texto expositivo es cuando expones algo pero no entras a analizar nada. Simplemente muestras la información y ya. Me imagino que ustedes en una etapa de su vida estudiantil les habrá dicho la maestra o el maestro que tal día va a haber exposiciones. Y ustedes, ¿qué hacen? Buscan información de esa exposición y dan a conocer esa información a los estudiantes. Entonces, así es un texto expositivo. Esto da información, pero no analiza nada. Nada más va a exponer o va a dar información. Los textos expositivos también se pueden llevar textos informativos. Entonces, ese texto expositivo. Y aquí hay un ejemplo de una receta de helado casero saludable. Pues uno se está exponiendo cuáles serían los pasos o el proceso para llevar a cabo esta receta de helado. También otro texto expositivo puede ser que nos esté dando información acerca de... Del sol, ¿no? Que el sol tiene tantos grados de calentamiento. Que el sol es la estrella más grande del sistema solar. En fin, está exponiendo. Se está dando a conocer un tema. Y un ejemplo muy claro, como te dije, son aquellas exposiciones que tú has hecho en tu escuela. Bueno. Luego, el texto científico. El texto científico está enfocado a trabajos de investigación, artículos, a tesis. Es aquel texto científico que está enfocado a un área de conocimiento. Por ejemplo, una tesis relacionada a la computación. Una tesis relacionada a la área de ciencias naturales, a ciencias de salud, a educación. Esos textos científicos utilizan un lenguaje científico, técnico, propio del texto o del área de conocimiento. Y como dije, esos textos científicos pueden ser tesis, artículos de investigación, revistas sobre temas de educación, de salud, de ingeniería, de cualquier área de conocimiento. Y también los textos científicos incluyen reportes, estadísticos, gráficas, diagramas de pastel, muestran resultados de la investigación, en fin. Ese tipo de texto debe comprobarse bien las fuentes. Tiene que llevar fuentes a un texto científico. Y aquí hay un ejemplo de un extracto de un texto científico que yo hice en su momento. Ahí está. Ese es un ejemplo de una parte de un texto científico. El texto argumentativo es cuando tú vas a dar a exponer una idea, pero vas a dar tu punto de vista y el por qué. Un ejemplo claro es que yo dé mi punto de vista a favor del aborto, pero yo tengo que decir el por qué estoy a favor. O estoy en contra, tengo que decir por qué estoy en contra. Es decir, tengo que dar mi punto de vista, pero tengo que decir el por qué, de a favor o en contra. Ese es el texto argumentativo. Bueno. Hay ejemplos de textos argumentativos. Son de blog, de opinión, discursos. Y aquí hay un ejemplo. Nos está exponiendo un texto argumentativo. Y pues también nos falta, igual que en un texto argumentativo, tiene que decir el por qué dices esto. El por qué estás a favor o en contra. Aquí en este texto nos está hablando el por qué de una crema anti-age de Nessenic Cosmetics. Solo que aquí igual me faltó argumentar un poquito más el por qué de esta crema que es un mejor tratamiento o por qué. También se puede entender porque también podríamos decir que es argumentativo porque utiliza ingredientes naturales para hidratar la piel. Entonces, solo que en ese texto argumentativo sentí que le faltó un poco más de argumento. Pero, repito, textos argumentativos son aquellos en que se expone una idea. Pero tengo que decir el por qué estoy a favor o en contra o el por qué de esa postura que estoy tomando. El texto narrativo es narrar una historia, un cuento. Mayormente una característica principal de los textos narrativos es que incluyen diálogos entre los personajes. Incluyen diálogos entre los personajes. Este, puede ser chistes, historias, libros, no sé. Por ejemplo, la historia de los tres cochinitos o de que a Perú se interroga. Esos son textos narrativos. Tienen una secuencia temporal narrativa. Y hay diálogos entre los personajes de este cuento. Esos son ejemplos de textos narrativos. Y aquí hay un pequeño texto narrativo. Desde esa persona no está narrando qué es lo que hizo, qué estudió o dónde está trabajando. En fin, no está narrando, en este caso, su vida. El texto literario tiene un estilo libre enfocado hacia lo artístico. Son meramente subjetivos y tienen el objetivo de entretener. Ejemplo de esos textos literarios lo podemos encontrar en poemas, en letras de canciones, en novelas literarias, en odas, en obras de teatro, en algunas fábulas, leyendas, etc. Es decir, que un texto literario te explica de una manera muy exagerada o enriquecedora el texto. Es, por ejemplo, que te explique que el amor es como llegar a las estrellas y tocar el mundo. O el amor es algo hermoso que te llena todo el arco iris y que no sé qué. En fin, se expresa de una manera muy exagerada a veces. Entonces, el texto literario lo podemos encontrar, como te dije, en poemas, en canciones, en obras de teatro, etc. Y aquí hay un ejemplo de un texto literario. Bueno, el texto publicitario es ideal para convencer al lector de que compre un producto o que realice la acción que desea. Ese propósito es hacer ver al cliente que tiene una necesidad y que esa opción es la mejor. Un texto publicitario es aquel texto que, objetivo es, te va a dar a conocer un producto o algo. Te va a convencer de comprar dicho producto. Texto publicitario lo podemos ver en las redes sociales, incluso en la tele o en ciertas plataformas digitales en donde aparecen anuncios. Esos son ejemplos de textos publicitarios cuyas características es que van precedidas de una imagen, muy llamativa, por cierto, y pequeños textos breves. Textos publicitarios pueden ser ventas de productos, volantes, slogans, etc. Y acá hay ejemplos de textos publicitarios o de slogans. Luego, el texto instructivo son aquellos que tienen la finalidad de educar y de enseñar a hacer algo. Esos textos instructivos los podemos identificar porque siguen una serie de pasos que nosotros tenemos que seguir al pie de la letra. Por ejemplo, si yo quiero instalar una antena en mi casa, viene el manual de las instrucciones, ese es un texto instructivo. También aquí se puede incluir a las recetas de cocina donde nos dicen paso a paso las instrucciones que tenemos que hacer para realizar cierta receta de cocina. Ahí está. Texto instructivo. El periodístico. El periodístico son textos informativos que nos dan a conocer noticias actuales, ya sean noticias buenas o malas. Podemos encontrar esos tipos de textos en periódicos, en textos informativos, en otras periodísticas. Y aquí hay un extracto de un texto periodístico tomado de un diario llamado El País. Texto periodístico. Bueno, igual otro apartado que dice el temario de Lesani 2 del Cineval. Caracterización de personajes, ambientes y acciones que se refieren. Es lo que suele hacerse para dar muchos detalles y hacer entrar en contexto al público que está recibiendo la obra, bien sea un texto. Los personajes son quienes realizan la acción, el ambiente. Es donde ocurren las acciones, donde ocurre, perdón, el suceso. Y las acciones son los hechos que realizan personajes. Es decir, que en la mayoría de los textos vamos a encontrar personajes, ambientes donde se desarrolla y las acciones. Mayormente en textos narrativos, en textos descriptivos. Encontramos personajes donde se desarrollan los sucesos y las acciones o que acontece en el texto. Ahí está. Información concreta, datos, hechos, explicaciones y opiniones. Igual este es un apartado que está en la guía oficial de Lesanival. Se refiere a la información que el texto presenta. Es el lector quien puede darle una interpretación y construir un argumento en ella. Es todo lo obtenido por parte del lector para poder expresarse a través del tipo de texto que le dio. Es decir, nosotros al leer cualquier tipo de texto vamos a poder entender qué información o qué datos nos dio, cuáles fueron los hechos, las explicaciones y las opiniones. Es decir, nosotros al leer un texto podemos dar nuestro punto de vista, nuestra explicación basado en los hechos o sucesos de ese texto. Eso se refiere como información concreta. Bueno, y aquí hay un pequeño ejemplo. Supongamos que al leer un instructivo de cómo instalar una antena, yo leo un instructivo para cómo instalar una antena. Luego yo voy a entender cuáles son los pasos y la manera correcta de hacerlo. Así, cuando una persona quiere instalar una antena, yo que ya leí el instructivo o el texto, puedo sugerirle o decirle cómo hacerlo. Ahí está. Yo leí el texto instructivo. Luego una persona quiere instalar una antena y le voy explicando mi punto de vista. Qué entendí porque yo primeramente leí el texto instructivo y lo puedo explicar. Ese es mi punto de vista. Y cómo obtuve todo eso a base de datos, explicaciones de ese texto. Y por último, eso chicos, los tienen que tener muy en cuenta, de verdad. Esto muy en cuenta. Porque yo presenté solamente el XANY 2, el XANY 3. He sido administrador del XANY 2. Y he visto muchos simuladores en el cual, en el apartado de comprensión lectora, vienen preguntas así. Tú vas a leer una lectura y luego te preguntan qué tipo de texto es. Ya sea periodístico, literario, los tipos de textos que te acabo de explicar. Qué tipo de texto es. Tú vas a identificar si el texto que leíste es argumentativo, publicitario, si es científico, si es narrativo. Esa es una pregunta que sí, probabilidad muy alta es que venga una pregunta así. Y también que te puedan preguntar así, con base en la lectura, qué texto es. Igual, si es texto informativo, literario, etc. Entonces, tomen mucha nota de esto. Porque estos son preguntas igualitas o muy, muy similares que pueden ver en tu examen. Y que vas a contestar conforme a la lectura que leíste. Y vas a seleccionar qué tipo de texto es esa lectura que acabas de leer. Bueno, eso ha sido todo por el video del mensaje explícito. Nos vemos para más videos. Espero que te haya gustado. Compártelo, me ayudaría mucho y motivarme a seguir subiendo diferentes videos. De diferentes áreas del conocimiento. Por mi parte, pues nuevamente, gracias. Nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 Chao.